Las series de soldados se tomaron la época retro de los maravillosos 80 y 90, series como misión del deber, combate, entre otras, fueron la inspiración para la recordada serie colombiana Hombres de Honor. En el siguiente video te mostraremos cómo lucen actualmente los actores de Hombres de Honor. Hombres de Honor contó con un total de 5 temporadas, para un total de 157 episodios emitidos entre 1995 y el año 2000. Así lucen los actores de Hombres de Honor actualmente. El recordado Capitán Francisco Rivera lo interpretó Juan Carlos Gutiérrez, un comandante que no le gusta el descanso y que le gusta el trabajo en equipo. El actor también lo vimos en telenovelas como Las Aguas Mansas. Actualmente está alejado de la actuación. Así luce el Capitán Francisco Rivera en el 2023. El Capitán Mauricio Bermúdez fue interpretado por Andrés Felipe Martínez. El actor nació el 3 de julio de 1962. Así luce actualmente en el 2023 a sus 61 años. El Teniente Edgar Suárez, interpretado por Javier Sáenz. Así luce el recordado Teniente Edgar Suárez actualmente en el 2023. El Teniente Andrés Mauricio Guerrero, interpretado por Mauricio Guerrero. Así luce actualmente en el 2023. El Sargento II Eduardo Benítez. Lo interpretó Oscar Borda. El actor nació en Kiddo, el 23 de diciembre de 1966. Así luce el Sargento II Eduardo Benítez, actualmente en el 2023 a sus 56 años. El Sargento II Roberto Rubiano, el más listo del grupo del Capitán Rivera. Lo interpretó Jorge López. Nació en Bogotá el 15 de mayo de 1969. Así luce actualmente el Sargento II Roberto Rubiano, en el 2023 a sus 54 años. El Sargento Viceprimero Miguel Ángel Paez, interpretado por Horacio Tavera. El soldado experto en artes marciales. Así luce actualmente en el 2023. El Cabo II Armando Gutiérrez. Lo interpretó Henry Dulce, el enfermero del grupo. Así luce actualmente el Cabo II Armando Gutiérrez, en el 2023. El Soldado Zapata. Lo interpretó Carlos Vergara. Nació en Planeta Rica, Córdoba. El 11 de febrero de 1972. Así luce el Soldado Zapata en el 2023 a sus 51 años. El recordado Soldado González, interpretado por Andrés Juan. Nació en Bogotá el 10 de noviembre de 1976. Así luce el Soldado González, actualmente en el 2023 a sus 46 años. El Soldado Sotomayor. Lo interpretó Fran del Campo. Así luce el Soldado Sotomayor, actualmente en el 2023. La Teniente Carrasco. La interpretó la actriz Marcela Posada, quien nació el 10 de febrero de 1971. Así luce actualmente la Teniente Carrasco, en el 2023 a sus 52 años. La Teniente Morales. La interpretó Carolina Patiño. Así luce actualmente la Teniente Morales, en el 2023. El Soldado Montenegro. Interpretado por el actor Jimmy Vázquez, quien nació en Cúcuta, Colombia el 8 de abril de 1977. Así luce actualmente el Soldado Montenegro de Hombres de Honor, a sus 46 años. El hijo del Sargento Paez. Fue interpretado por Sergio Borrero. Nació el 6 de enero de 1993. Así luce en el 2023 a sus 30 años. Hombres de Honor fue creada por Caracol Televisión, en alianza con el Ejército Nacional de Colombia. Cuéntanos, ¿cuál otra serie era tu favorita en los 90 y te gustaría ver en el próximo video? Gracias por estar aquí.